Bueno, mira, el sábado de la noche, cuando estábamos para cenar, sentimos un ruido muy fuerte, como una estruenda o así, y cuando nos asomamos, vi que había un acoplado acá en la vereda de mi casa, de un camión cisterna, le acopló un camión cisterna. Aparentemente agarró el lomo de burro, que estaba acá a 100 metros casi, a alta velocidad, el seguro de la lanza no estaba puesto, entonces se soltó y vino para acá la copla, que me tumbó la planta, y eso lo frenó la copla, si no hubiera seguido hasta la casa que está acá al lado. Si hubiera estado un poquito más desviado, se mete adentro de mi casa, la planta está tirada allá porque la arrancó, y bueno, esto podría haber sido peor, podría haber sido una tragedia, porque lo que pasó acá, un sábado de la noche que no anda mucha gente, pero acá, como ves, mirá, pasan camiones a cada rato, y pasan muchos vehículos, gente caminando, en bici, en moto, podría haber agarrado un auto con una familia y estaríamos hablando de algo muy grave, ¿no es cierto? Bueno, imagino que esto, con los fines de semana largo, que descargan de la autopista 19, se pone cada vez peor, ¿no? Esto, los fines de semana largo, es una cosa de que pasa un auto atrás del otro, no sé la cantidad de vehículos que circulan por acá, camiones, ni habla, los camiones de lunes a sábado circulan de las seis de la mañana hasta las una de la mañana, esto es algo de que no para nunca, esto es algo de todos los días, lo mismo, ya se veía venir que en cualquier momento iba a pasar algo como esto. Una vecina venía circulando allá en moto, y cuando vio el acoplado frenó, porque lo podría haber agarrado ella. El vecino de acá al lado justo entraba con el auto, se bajó y pasó el acoplado atrás, o sea, esto, gracias a Dios, no pasó mayores, pero podría haber sido una tragedia. Acá, cuando se presentaron los representantes del municipio, de acá de la ciudad, lo primero que dijeron, el intendente no tiene nada que ver, me parece que una falta de respeto que vengan con eso, cuando podría haber sido algo peor, siempre atajándose a ellos, lavándose las manos de que ellos no tienen la culpa, que la culpa es del camionero. Yo no digo que la culpa no es del camionero, tiene parte, porque ni siquiera el seguro al día tenía el camionero, pero también hay parte de la culpa del municipio, porque la cartelería no está del todo visible, son muy chicas, no hay mucha iluminación acá en esta avenida. Los camiones acá pasan a alta velocidad, esto es una calle urbana, no es una ruta para que pasen a alta velocidad, acá pasan a 60 kilómetros por hora, se pasan entre ellos, la casa vibra toda, se parten las casas, a todos los vecinos acá les sucede lo mismo, no es solamente a mí. A mí me pasó esto que se subió el camino a la vereda, pero el tema de las vibraciones, que se te parte la tierra, los bocinazos, cualquier hora, eso lo viven todos los vecinos de la mano del cerro.